¿Argentina es parecida a Arabia Saudita? Bueno, obviamente no puedo hablar de ese tema porque en principio me parece que es una exageración, pero entiendo qué es lo que quiso decir la Presidente vinculado con el potencial que tiene la Argentina. Ahora, para poder desarrollar ese potencial se necesitan hacer otras cosas antes, y probablemente esta noche hablemos de qué es lo que se necesita hacer justamente para poder transformar el potencial en una realidad. Muchos están preguntándose por ahí en cuanto a la potencialidad o la capacidad de inversión, si el precio actual de la nafta es suficiente como para ser sostenible a largo plazo esa capacidad productiva o esa capacidad de inversión. Muchos vinculan el precio de la nafta con lo que es la realidad del sector petrolero, pero es simplemente una parte, en realidad tampoco es el producto que más se vende, que es el gasoil o el diésel. Ahora, también tiene que ver mucho cuál es el nivel de impuestos que tiene el combustible. En el caso específico de la nafta es el 50%. Por lo tanto, en el largo plazo lo que hay que analizar también es cuál va a ser la estructura impositiva de todos los combustibles, de otros productos que también se obtienen de petróleo crudo. Ahora, el problema que tenemos en la Argentina no es de poder estar produciendo más combustibles, sino empezando por reemplazar la importación que estamos haciendo hoy. O sea, hoy lo que está ocurriendo es que está cayendo la producción de petróleo y gas, y como consecuencia de ello tenemos que importar, y eso nos lleva a tener un déficit o un gasto en importación del orden de 12.500 millones de dólares por año, cuando en el Banco Central la balanza simplemente puede aguantar para dos años. Por lo tanto, es urgente poder resolver el problema del déficit energético. Ya que es el momento de derribar mitos y frases que uno escucha por ahí en la calle, muchos también asocian el momento en que se empiezan a incrementar los precios de la nafta con el momento en que YPF vuelve a ser nacional. ¿Qué hay de mito y de no? No voy a contestarlo yo, voy a simplemente referirme a palabras que dijo el presidente de YPF en un reportaje este fin de semana o el anterior, que si YPF no aumentaran los combustibles la compañía se fundiría, dijo él, y que para el cash flow operativo necesitan aumentar los combustibles. Bueno, enhorabuena que se hayan dado cuenta, porque es un poco lo que viene diciendo Yel hace 11 años aproximadamente. Por lo tanto, es una realidad. Es decir, hasta cuando uno subsidia durante mucho tiempo un precio, está mandando dos señales al mercado, a la demanda para que consuma y a la oferta para que no invierta, al menos hasta que tenga mejor rentabilidad. Y esto es lo que ha ocurrido. Y ahora, no solamente en combustibles líquidos, también en gas y también en electricidad, va a tener que venir forzosamente una forma de tratar de responder a lo que es la realidad, que los costos hoy no pueden hacer frente a la realidad de los precios que estamos pagando. Usted fue uno de los primeros en llamar la atención sobre la posibilidad de que sucediera lo que sucede ahora con la ley de abastecimiento. Sí, en realidad, para desmitificarlo, los últimos días se ha dicho que la ley de abastecimiento está vigente desde hace 40 años. La verdad es que estaba suspendida. Está suspendida después de un decreto de desregulación que tiene jerarquía de ley y solamente estaba vigente en un artículo, el 12, que es el que usó el secretario Moreno cuando trató de llevar ayer a la justicia, o llevó ayer a la justicia, por distintas circunstancias. Ahora sí hay una ley de abastecimiento, que es la 26991, que se acaba de aprobar la semana pasada, que obviamente presenta serios inconvenientes para cualquiera que quiera invertir, porque deja en cabeza de una autoridad del Poder Ejecutivo determinar precios, determinar márgenes, fijar cuotas de producción, y no estoy convencido de que eso sea conveniente para un desarrollo sostenible de la economía.